Música 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 ¡Vamos! Le conoce al visionary y con un cuerpo te habla para bra-la-la excepto a los papales de mandarin y te vuelvo a tragar A la derecha en amante cords tu guardi parapara Siento trabajar knee no tener los pies suredes te 장o A la vida, a la vida, me encuentro en mi salud Y siempre trabaja y no me traigo bien para llegar Mi carro bonita, me venido en lugar Me fue bonita, me venido en lugar Me fue bonita, me venido en lugar Me fue bonita, me venido en lugar Bueno amigos, vamos a... Hay que ver en el coro, les digo, escúchame, me hacen el coro, por favor A ver cómo se les explica a ustedes Esto sí, una condición No me vayan a cambiar la T por la P No se vayan a equivocar, por favor Entonces... ¡Ese! Tuta, tuta Ya está Vamos a ver con los altos Que carro bonito Un poquito más suave, por favor No se les escuchó todo así Con perrequera, vamos a ver Más fuerte ese corito, más fuerte Que carro bonito Ya la embargaron Vamos La embargaron 99% Y es otro vaina Bueno, ustedes no se van a componer Te canten bien Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos otra vez Que carro bonito Que carro bonito Que caro 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 bonito ¡Viva, viva! ¡Gracias!